Veremos, hasta mañana no voy a tomar esa decisión y horas antes del partido hablaré con los jugadores y ahí tomaremos la decisión. El onceno ideal para enfrentar a Santa Fe de Colombia el Vasco lo guarda y es que ha mostrado modificaciones. Por ejemplo, Azogui y Joel Bejarano se harían en la contención, Melean como volante derecho, Peña en el otro bando, Romero libre como enganche y Almirón solo en el ataque. Sí, bien, estuvimos ensayando ayer un poco con el profe, cómo vamos a jugar mañana y bueno, ayer me utilizó un poco como media punta, acompañándole un poco al Checho. Y bueno, en esa posición me siento bien, me siento cómodo, así que bueno, ojalá que las cosas nos salgan bien mañana y poder quedarnos con un buen resultado. No en vano, conozco a Santa Fe desde hace mucho tiempo, el primer contacto que tuve con ellos fue cuando Juan Manuel Peña y Jaime Moreno después de las eliminatorias firmaron por ese equipo. Peluso tiene una trayectoria que no hace falta que yo lo diga y en este momento, en la actualidad, no hay que olvidar que Santa Fe es el campeón de la Copa Sudamericana, habiendo dejado en el camino equipos como Huracán, Independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todos mis respetos para ese equipo. La titularidad en la portería, todo indica que vuelve el argentino Marco Arguello, que poco a poco fue intensificando la labor física, y a decir del Vasco, el portero tiene el pulgar arriba. Sí, está bien, está al 100% bien, la pasada semana para el partido no estaba al 100% y yo quiero jugadores que estén al 100% y ahora con el tratamiento que se le ha hecho está al 100%, entonces veremos la opción. Así también el equipo hace un par de días trabaja con el lote de 10 balones marca Nike, otorgado por la Comebol, el cual se utiliza para jugar la Copa Libertadores. Está lindo y estuvimos entrenando estos días, es distinto al que utilizamos por la liga local, pero un poco más liviano, pero es lindo, así que creo que ya estuvimos entrenando y nos adaptamos bien.